Desde el puente de Boyacá, monumento emblemático nacional de Colombia, te voy a comentar en este vídeo el efecto de los antibióticos sobre los seres humanos y si son capaces de afectar a personas que no lo consumen. Si te interesa el tema, quédate viendo este vídeo. Es frecuente que las personas asistan a la consulta médica pidiendo que se les formulen antibióticos, pero no se es consciente el efecto que los antibióticos pueden producir sobre los seres humanos. Cuando pides que te formulen un antibiótico, no estás teniendo en cuenta que puede generar una selección sobre las bacterias más sensibles y dejar tu cuerpo lleno de bacterias resistentes y agresivas. Por consiguiente, la decisión de tomar un antibiótico es una decisión seria. No debe ser una decisión precipitada. He venido al departamento de Boyacá, al monumento del puente de Boyacá, a comentarte sobre este tema con más profundidad. Y por tanto, quiero que sepas que las gripas son originadas en virus y los virus no son bacterias. Las bacterias mueren con el efecto de los antibióticos, no los virus. Por tanto, estoy proponiéndote evitar el consumo indiscriminado de los antibióticos que produce efectos dañinos sobre la persona que los consume y sobre las otras personas. Entonces, como te he comentado, la decisión de tomar un antibiótico es importante. El momento en que lo consume bioral o a través de una avena está generando la selección bacteriana de gérmenes más agresivos. Eso significa que cuando tú has consumido un antibiótico sin necesidad y posteriormente vas a una consulta médica, en ese caso, el médico va a tener que formular un nivel superior de antibióticos para poder lograr matar los gérmenes que tienes dentro de tu cuerpo. Por eso, luchemos contra el consumo inadecuado de los antibióticos. El tratarte con antibióticos más agresivos genera un círculo vicioso en el cual cada vez tendrás bacterias más poderosas dentro de tu organismo. Actualmente, una crisis mundial en relación con los antibióticos se está presentando. Algunas bacterias ya no responden a ningún antibiótico. Si contribuimos no consumiendo antibióticos de modo indiscriminado, estaremos ayudando a que esas bacterias agresivas no lleguen a otros pacientes, sobre todo en los ambientes hospitalarios, y haya personas que mueran secundario a la resistencia bacteriana tan grande que se está presentando en el mundo entero. Términos como Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumani, van a ser nombres de bacterias que cada vez van a ser más populares. Y van a ser más populares porque hoy ya tenemos dificultad para lograr matarlas. Entonces, necesitamos tener en cuenta que la Organización Mundial de la Salud hace unos 10 años promovió la estrategia 2020 y dijo en el año 2020 habrá nuevos 20 nuevos antibióticos para luchar contra las bacterias. La estrategia fracasó. Hoy, en el 2018, a dos años de cumplir la meta, no tenemos la producción de antibióticos que se esperaba. Nos estamos quedando sin armas. Ya te dije que un problema es tratar las enfermedades virales con antibióticos. Lo indicado aumenta la resistencia a la bacteria. El segundo punto es la utilización veterinaria abusiva de los antibióticos. En ocasiones al ganado o a las mascotas domésticas se les dan tetraciclinas y otros antibióticos que llegan al medio ambiente y comienzan a aumentar la resistencia bacteriana porque matan bacterias que no deberían matar. Ahí es importante que entienda que todos tenemos entre nuestro cuerpo bacterias que nos defienden. Tenemos en grandes cantidades. Se llama la flora bacteriana normal. No deben morir esas bacterias. Y el tercer gran punto de todo esto es los ambientes hospitalarios y las decisiones médicas inadecuadas en cuanto a la utilización de los antibióticos. Muchos médicos le temen a la fiebre, no la ven en ocasiones como mecanismo de defensa y reaccionan inmediatamente con formulación de antibióticos. Los cuadros bacterianos que ameritan antibióticos necesitan demostrar la fuente de la infección y ojalá aislar la bacteria que se va a tratar. Entonces un cuadro clínico común que pueda ameritar antibióticos en la parte respiratoria es tos con espectoración purulenta, verde y amarilla, fiebre, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la frecuencia respiratoria y aumento de los glóbulos blancos de defensa, los neutrófilos en un cuadro climático. Pero una sola de esas cosas aisladas generalmente no es indicación de antibióticos. Entonces tenemos que ser estrictos en la utilización del antibiótico y como te comentaba aislando el germen para saber qué germen estás matando. Lo que se conoce en el ambiente popular como un escopetazo. Dispararle a todas las bacterias a ver a cuál se le da no es una conducta correcta. Lo ideal aislamiento bacteriano y tratamiento específico a esa bacteria. Ese es el secreto del control en el uso de los antibióticos. Por tanto la invitación es tú como paciente también tienes responsabilidad en esa ecología del uso correcto de los antibióticos que así no lo esté utilizando un paciente. Cuando otros han utilizado más los antibióticos comienza a afectarle a esa persona que nunca lo ha usado porque lo exponemos a bacterias muy agresivas. La pregunta del día para ti es ¿en algún momento te han formulado antibióticos con falta de indicación? ¿Consideras tú que te han formulado antibióticos de modo inadecuado? En la parte de abajo en los comentarios cuéntame lo que piensas sobre eso. En Colombia existe legislación para el uso de los antibióticos al igual que en otros países de Latinoamérica. Está prohibido formular antibióticos o comprar antibióticos sin una fórmula médica. Te voy a mostrar un vídeo grabado por mí mismo donde se encuentra que los farmacéutas venden los antibióticos sin fórmula médica. Ese es otro punto que nos hace un daño terrible. No podemos contribuir a ello. Tenemos que luchar contra eso. Mira este ejemplo. Buscándome. Acitromicina pero en genérico. ¿Cuál tienes? De esta tenemos en el medio. Bueno. Acitromicina. No conozco este laboratorio. ¿Es bueno? Sí señor. Ese es de los genéricos. Ese es igual que MK en paro. Ah bueno. ¿Me cobras? Mientras él me averigua la... Oye, no piden la fórmula para los antibióticos. ¿Ves cómo es doctor? Escucha con atención estos audios que grabé llamando a las diferentes farmacias y en la cual puedes encontrar que te envían antibióticos a la casa sin necesidad de fórmula médica. Eso es una conducta incorrecta que nos hace daño en la ecología global de lo que necesitamos para el uso adecuado de los antibióticos. Un pedido. Sí señor. ¿Qué producto necesitas? Necesito clavulín de un gramo. Sí señor. ¿Tienes la caja de 10? 14 tabletas. Ah bueno, perfecto. Pero tengo un problema. Es que se me quedó la fórmula en la oficina donde me lo formularon. Sí señor. ¿Me lo puedes enviar? Igual yo siempre pido allá. Sí señor, no hay problema. Me formularon amoxicilina clavulonato, un gramo, 14 tabletas. Permítame por favor, si es tan amable, ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es el nombre del producto? Clavulín. 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 Ah bueno, perfecto. Pero te comento una cosa. La fórmula se me quedó en la oficina. ¿Igual me la puedes enviar? Sí señor. Si crees que este video ha sido útil para ti y es útil para la comunidad, por favor, dale like. Si es la primera vez que visitas el canal Pulmón Crítico, te invito a que te suscribas. Te habló Abraham Ali del canal Pulmón Crítico. Nos vemos en una semana. Pulmón Crítico.